¿Qué tal amigos y amigas de Proyectos de Tabla en YAMQ? Yo soy Cristian y por fin hoy día vamos a trabajar con las serchas. Ojalá que el video de electricidad le haya servido de algo, los tips... Oye, está un poco sucio. Ojalá los tips le hayan servido de algo. La verdad es que tiré ahí lo básico básico y hoy día me toca ordenar todo este desastre que tuvimos que hacer con los cables. Afortunadamente ya tenemos todo funcionando con los interruptores como corresponde. Miren. Luz, no luz. Luz, no luz. Aquí también, así que... Fantástico, ¿no? Así que hoy día por fin, por fin nos tocan las serchas. Ya tengo dos serchas listas. Ahí pueden ver, metálica y de madera. Estoy haciéndolo porque básicamente las serchas que están acá valen honguin. Están curvas, la madera no es muy buena, digámoslo. Y traté de reforzar lo más que pude con otras vigas en paralelo, como esas que están ahí. Pero pueden ver también que están súper, súper curvas, así que en verdad no me dan buena esperanza. Así que me decidí a hacer cuatro serchas. Dos por ahí, una que va a ir por acá y otra que va a ir allá en el extremo. Así que sin más relleno, comencemos. Nos ordenamos, el Carlos ayudó bastante. Y vamos a empezar a traer los perfiles para hacer nuestra sercha. Como pueden ver en las imágenes que les voy a mostrar ahora, hay diferentes tipos de serchas. Nosotros vamos a hacer la más tradicional. ¿Cierto, Rayleigh? No. Y para hacer estas serchas tradicionales tenemos que usar perfil de 0.85. Vamos a ocupar perfiles C, pero en diferentes medidas. Los voy a entrar y ahora les muestro cuáles son. Casi me mato. Bien. Y amigos, acá tenemos los perfiles por fin. Voy a partir por este. Este es un perfil C. En verdad son dos. Son dos perfiles C. De 0.85, estructural. Estos son perfiles de 4 metros de largo. Y este responde a un perfil de 2x3. Y acá al lado, tengo un perfil C, estructural, de 0.85. Y responde a un perfil de 2x4. ¿Qué perfil ocupa cada lugar? Te lo muestro ahora mismo. Entonces, este perfil C que está acá. Ahí sí se puede ver bien. Esa es la que sostiene los palos que sostienen la plancha de zinc. Es el 2x4. Y abajo, este que está acá, es el 2x3. O sea, lo que tengo acá. Así que ahora vamos a construir la sercha. Para que ustedes construyan su primera sercha, tienen que sacar medidas básicas. O un poco copiar lo que estén viendo en su casa. Y si no tienen nada listo, ahí ustedes mandan. Pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo las serchas de madera que están acá atrás. Que tienen una forma bastante particular, por no decir que están mal hechas. Por lo tanto, en la primera vez que hice esta sercha, que fue esta la primera. Me fijé que la punta del 2x4 llegara a cierto punto. Y ahí hice la diagonal. Que la diagonal tiene que ser recta para apoyarse en el perfil de 2x3. Entonces, corté recto y la uní. Y esa me sirvió de modelo para todas las demás. Y me llevó a tener esta que tengo acá, que me sirve para calcar exactamente todas las otras. Así que, este es mi primer modelo. En el caso de ustedes, si están haciendo la primera, como les digo, es la primera sercha que pongan. Ahí ustedes van a mandar, su diseño va a mandar. Básicamente, ustedes van a decir hasta dónde llega la parte de arriba de la sercha. Y esa les va a servir de regla para todas las demás. Así que, ahora es súper simple. Mi amigo Carlos me va a ayudar a doblar esta hueá. Claramente no me está ayudando. Entonces, ahora, con un plumón, un lápiz, vamos a rayar ahí. Entonces, ahí corroboramos. Está perfecto a nivel. Venimos para acá. Vemos que está acá nivelado. Y tiramos línea. Ojo con también rayar los límites. Después vamos a ocupar la escuadra para marcar acá la línea recta. Y lo mismo por este lado. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Vamos a medir 2 metros máximo y vamos a poner nuestro perfil de 64 centímetros Amigos una precaución Camarita amiga por favor Lo que es súper relevante es que cuando atornillen, atornillen alma con alma Recuerden nuestro diccionario, te lo dejo acá arriba para que lo vayas a ver Alma con alma significa esta pared con esa pared Por lo tanto esto debería ir así Ahí Ya, 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 ya deberíamos atornillar con 3 tornillos, punta broca, cabeza hexagonal, recuerden de metal a metal, cabeza hexagonal de una pulgada y media Como pueden ver aquí nos están faltando las diagonales Como pueden ver aquí nos están faltando las diagonales Voy a verme en la obligación de reutilizar todo lo que tenga Así que como me quedaron perfiles de 2x4 voy a tener que ocuparlos para hacer esta acepta Así que por ejemplo, este podría ir por acá más o menos Bueno si yo le hiciera un corte, ahí en el extremo, ahí, un cacho, ahí, vamos a tener que portar Podría ocupar ese para hacer esa diagonal Pero sepan que es estrictamente hablando, son los perfiles de 2x3 para esta parte Siempre hablando de perfiles estructurales Vamos a trabajar y les muestro como queda todo esto listo Ya, entonces con el Carlos acabamos de subir los 2 Están midiendo ahora para replicar ese pequeño perfil que va ahí en su extremo Para unir primero la, para fijar primero ambos perfiles ¿Y de cuánto es Carlos? 17 17, así que vamos a cortar un perfil de 17 para unir como corresponde Recuerden que tienen que ser las hechas iguales una a la otra Amigos, sé que les dije que hexagonal, cabeza hexagonal de metal a metal Y se van a preguntar algunos por qué cuando hicimos metal a metal en el perfil estructural Cuando armamos la pared que está ahí al fondo Era de cabeza de lenteja Y era distinto a esto La verdad es que no tengo idea, simplemente la norma así lo dicta Así lo recomienda Y obviamente para su talada tienen que tener un dado de 8 milímetros al menos Para su cabeza hexagonal Aquí pueden ver la caja Este es un número 10 por 1 pulgada Yo les dije 1 y media, este de 1 pulgada Va a funcionar igual en todo caso Así que vámonos para arriba Entonces ahí tendríamos que poner 3 hexagonales Subir por acá Y acá arriba poner los otros 3 hexagonales Estoy instalando el perfil de 110 Que es el primero de los perfiles que vamos a poner Digamos que es un pie derecho En términos simples para que le haga sentido Acá lo importante y relevante es considerar el punto de apoyo Que es lo que tenemos por acá Lamento la buena iluminación Pero es que aquí no puedo hacer mucho más Acá hay una viga de soporte Acá hay una segunda viga de soporte Y el perfil C de 2x3 está apoyado en las dos vigas Por si acaso Después me encargaré de fijar eso cada viga Pero por el momento estoy instalando primero La sercha y este perfil que le estoy mostrando en estos momentos Lo importante ahora es que este perfil quede totalmente vertical Porque ya puse el primer hexagonal Que no sé si lo alcanzan a ver ahí Ahí está el primer hexagonal Ya lo puse Y ahora me viene poner el segundo hexagonal aquí abajo Pero antes de eso Tengo que ocupar mi nivel Para ver que esto esté totalmente recto En ambas dimensiones Tanto vertical como horizontal Yo ahora estoy listo Pero por favor recuerden ese paso antes de hacerlo Porque ya sea que su techo esté en buenas condiciones O estén armando un techo de cero Esto les va a dar la fundamentación Para todo lo que viene después Y con eso me refiero Los perfiles Omega Que van a soportar tu por ejemplo OSB Y después tu plancha de zinc O lo que tú decidas poner encima de eso Ya Por eso esto es importante que vaya súper bien Que esté súper recto Y que estén todas tus serchas iguales Ya Aquí yo tengo una sercha Aquí tengo mi primer pie derecho que puse Y por ende Mi segundo pie derecho Tiene que ir de la misma forma Les digo pie derecho Para que se entienda un poco lo que estoy mencionando Este es del 3x2 Lo voy a instalar Y vamos a seguir después con el que va ahí al medio Por fin terminamos amigo esta lucha Ahí no sé si pueden ver Distinguir los 3 hexagonales 1, 2 Y me muevo para acá Y ahí está el otro Así que este ya quedó Conectado al Este quedó conectado Al de 3x2 Y ahora me falta conectar esta parte de arriba Para ir terminando esta parte Y poder seguir con lo demás Para después fijarlo en ambos extremos Esto es acá Y eso es allá en la solera superior Que eso lo vamos a ver en un ratito más Vamos a hacer una pequeña pausa en el video Disculpen lo transpirado que estoy Pero hace un calor del demonio Si te está gustando el video Recuerda dejarle por ahí un like Si te gusta esta sección de Metalcon Si te gusta nuestra sección del proyecto en la parcela Te recomiendo que te suscribas Porque estamos sacando semana a semana videos Con respecto a ambos proyectos Nuestra construcción en la ciudad Y nuestro proyecto en la parcela en el campo Así que suscríbete por ahí abajo Y por favor, por favor, por favor Comparte este video en tus redes sociales Porque me ayuda un montón A seguir compartiendo este contenido con ustedes Así yo sé que a ustedes también les interesa Y la gente se suscribe Y así seguimos en un círculo virtuoso De compartir y compartir y compartir Así que por favor, no olvides compartirlo En tus redes sociales Espero que algo se esté viendo Si no esto va a quedar como una simple explicación Más teórica que práctica Me quedan de ver ahí como ocupe Como usé el nivel Para poner recta este Para dejar recto este perfil ¿Cierto? Y aquí va un consejo Si es que el tornillo que estás poniendo El hexagonal Te cuesta un poco Ocupa una broca mucho más delgada Obviamente que el tornillo Casi broca de dremel Y te puedes Puedes hacerle los agujeros Así el tornillo va a entrar mucho más fácil Ahora, claramente Si estás a hacer chalar Más te en piso Todo esto que te estoy diciendo En verdad No te hace ningún sentido No te hace ningún sentido Ouch Como ven Me acabo de volar el dedo Realmente Con la broca Pasé Yo creo que unos 5 o 6 milímetros Más o menos Y hasta me atrevo a decir De repente Que fue el centímetro Porque Me dolió de una manera Estuve una semana Sin poder doblar el dedo así Una semana Sin por doblar el dedo así Y ya la siguiente semana Podía doblarlo Pero todavía lo tenía inflamado Así que Aprendí una lección importante De no afirmar por detrás El perfil Mientras taladro Con la broca Amigos Y amigas Este video ya tiene Cerca de 20 minutos De duración Es mucho Para un video de YouTube Y para los videos Que tenemos nosotros Así que Me está queriendo Que veamos las partes De la sercha Cómo fijamos la sercha En cada uno De su extremo Y poner también Las diagonales Así que Todavía nos queda Algo por ver Aprendimos en este video Eso sí Que los perfiles Por ejemplo Para el tipo de techo Van siendo distintos Y en este caso Para nuestro techo De media agua Si se quiere Estamos usando abajo Uno de 3x2 Y arriba Uno de 4x2 Así que Espero que este primer video Esta primera parte Te haya servido Te esté guiando En el proceso De autoconstrucción Si no Déjame abajo Cualquier duda Yo trato de resolverla Lo antes posible Por acá Te voy a dejar La segunda parte Del video Cuando esté lista Abajito Te voy a dejar La lista de reproducción Para que puedas ver Todos los videos De Metalcon Y por acá Te voy a dejar La pelota Para que te suscribas A nuestro canal Mi nombre es Cristian Esto es Proyecto Sustentable YAMKU Nos vemos en otro video Chau chau